Prodigy, Internet. Oigan, ¿qué le pasa? Oigan, ¿está usted loco? ¿Qué le pasa? Ponte, ponte, se ve, Beto. Oigan, ¿qué le pasa? Oigan, ¿qué le pasa? ¿Está usted loco o qué? Espérate, yo sigo moviendo la cabeza. A la niña del exorcista. Permítame un segundo, ¿eh? Ay, caray. Ay, efectivamente no tiene fondos. Pero es porque el dinero de esta cantidad... Se le olvidó al... No, tú... Tres, los muertos. Los muertos. Vamos, Roxano, salvo. Gracias. Se te dio una bubri completa Roxana. No, ¿verdad? Sí. No, 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 no.